Hey yo, hey yo, sí, sí, sí. Directo desde la cabina de Mac Radio en el Estéreo Pikmini. ¿Qué artista te trajo al Estéreo Pikmini? El Twenty One Pilots. Henry Lamart. Sam Smith. Underwood. Art Monkeys. Nietzsche. Descríbeme el festival con una sola palabra. Duro. Magia. Paraíso. Unión. Libertad. Adrenalina. Nunca... No perder. Culo o tetas. Culo. Teta. 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 Mono-gamia o voliamor? Mono-gamia. Poliamor. Mono-gamia. Mono-gamia. Poliamor. ¿Qué prefieres? Spotify, Youtube, o реalmov, Cinedo. YouTube Spotify 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 Spotify